Dios nunca hace las cosas sin propósito. Tú, mi querido joven, mi querida joven, tú no has venido al mundo porque tus padres tuvieron una noche de amor. No, tú viniste al mundo por la voluntad de Dios. Si Dios no hubiera tenido un plan para tu vida, tú no estarías bien.